Durante la madrugada de ayer domingo, fue detenido en Mérida, Yucatán, el exdirector de Egresos del Gobierno de Solidaridad 2013-2016, Felipe de Jesús Castillo Meseta, por el delito de peculado en agravio del municipio de Solidaridad. Detención que se desprende de la carpeta administrativa 229-2017, lo que generará la captura muy probablemente de los expresidentes municipales, Mauricio Góngora Escalante y Rafael Castro Castro, y demás exfuncionarios e involucrados en el robo contra las arcas públicas municipales. Luego de esta detención, la presidenta Cristina Torres Gómez, que aún continúa realizando auditorías al interior del gobierno, dejó en claro que las detenciones continuarán porque no permitirán que toda esta rapiña contra el municipio quede sin castigo. Y es el primero contra los que están interpuestas las denuncias correspondientes. Confiamos plenamente en la labor que está realizando la Fiscalía y ahora ya es mano de la Secretaría de Control para poder seguir el proceso correspondiente. No se puede llamar, pero sobre todo nos mantenemos en la línea de que estas personas que presuntamente causaron un daño al municipio de Solidaridad, reintegren el daño causado y el compromiso de esta administración es, cada centavo que se regrese, que esperamos así sea, confiamos en que así sea, se va a enviar a deuda. No se va a usar para gasto corriente, salvo que sean federales porque están etiquetadas. Son de las denuncias de este año, las que presentamos este año, que tienen, recordemos que las primeras fueron indirectas por ejercicio debido a la función pública, las de peculado son las de este año, que son aquellas que directamente causaron un daño, acciones que directamente causaron un daño patrimonial al municipio. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.